Hola, soy el Mojón Creativo y hoy les traigo el juego número 25 de Mario. Bueno, empecemos. Bueno, el juego se llama Mario Hardcore. Y dice, si siempre pensaste que en una ametralladora seria, buena para los Super Mario Bros, entonces no busques más. Camina por los diferentes niveles del juego disparando en las tortugas y los champiñones hasta el final. Instrucciones de control, movimientos, y saltar flechas al teclado, disparar la tecla C, cambiar armas, 1, 2, 3 y 4. Wow, tiene bastantes. Empecemos. Ajá. Lo voy a poner en Low. Go take the shit. Voy a darle a Play. Ok. Wow, ¿cómo era que se disparaba? Tecla C para disparar. Tru, 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 tru. Wow, se ve bien, ¿no? Tortuga de porquería. ¡Wah! Soy Mario Bon. Cero, cero, Mario. Na, 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 na. Esa es la canción de Fines y Fer. A ver, vamos a intentar cambiar de arma. ¡Wow! No vale, esta está finísima. Y la cuatro. Ah, bueno, es la que tengo. Ah, no, es la Minigum. La que más me gustó fue esta. Pero no me sirve. Voy a utilizar la Minigum. Soy Mario Bon. Uh, este juego sí está fino, ¿ya? Piu, piu. Mario Bon. Agente Mario. Voy a utilizar la bazooka. Con la llave. Vamos a ver qué tal es la llave. ¡Uh! ¡Wow! No me gusta la llave. Voy a utilizar el Minigum. Bueno, no entiendo bien. No quiero las monedas. Quiero seguir. Quiero seguir. Ya, yo creo que ya terminé. Bueno, el juego está bien fino, de verdad. Así que... Espero que, por favor, se suscriban. Nos vemos en el video número... 26. Así que, bueno. Hasta la próxima. ¡Chao!